La imparcialidad en la decisión, en la boleta, se decidió, siguiendo la recomendación de los expertos, que fuera redonda. Esta va a ser la boleta. De tal manera... ¿Por qué redonda? La boleta, porque al entregársela al ciudadano, la ciudadana, pues no hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre, si es alfabético, si es el nombre completo, podría desatarse polémica en torno a eso. Entonces, los expertos en encuestas nos dijeron, pues háganla redonda y así pues no hay ninguna posibilidad de sesgo. La boleta está impresa en papeles de seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único, tienen un código QR. Estas boletas, al inicio de cada jornada, van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes.